Buenas tardes, mi nombre es Arturo Hernández, soy coordinador de las brigadas del programa de protección civil de First Contact. El día de hoy se está llevando a cabo un simulacro de sismo a nivel nacional, esto conmemorando lo que fue las tragedias de 1985 y del que se repitió en el 2017 en la misma fecha, 19 de septiembre. El día de hoy a las 10 de la mañana estamos llevando a cabo este simulacro en el cual, si tú te encuentras en lo que es la planta baja de las instalaciones de First Contact, debes de evacuar a través de los torniquetes los cuales serán bajados por el personal de recepción. Siempre evita utilizar los ascensores, estos van a estar fuera de servicio durante este simulacro. Además, si tú te encuentras desde el piso 1, 2 o 3, tienes que bajar en fila india inmediatamente tomado, agarrándote del barandal, bajando en silencio, evitando comentarios fuera de lugar y sobre todo en orden y en silencio. Por otro lado, si te encuentras en los pisos 4 o 5, debes buscar un punto de resguardo, el cual puede ser bajo tu escritorio o junto a él, aprovechando lo que se llama el triángulo de vida. Esto con la intención de que tú te puedas salvaguardar durante lo que es un tiempo promedio de 45 segundos, que es el promedio que dura un sismo. Posterior a esto, te diriges con tus coordinadores de brigada, los cuales te irán dando indicaciones para ir haciendo el descenso hasta llegar al punto de reunión. Este punto de reunión, al momento que tú sales del edificio, vas a tomar a mano derecha y otra vez en la esquina a la derecha, en donde tú vas a estar viendo a todos los brigadistas que irán coordinando. Al momento de llegar al punto de reunión, el cual lo puedes encontrar también en los folletos que hemos estado repartiendo y también en la información publicada en pantallas, deben de realizar formaciones de 5 en 5 personas. Esto con la finalidad de poder hacer un conteo rápido para poder nosotros conocer si se quedó alguien o no atrapado en las instalaciones. Repito, encontramos a la colaboradora, va en camino, va en camino, primeros auxilios, arrúpense. A la chica le duele el cuello, le pusimos un inmovilizador en lo que viene la ambulancia para que la puedan revisar profesionalmente. Muchas gracias.